mensajes de los ángeles para ti arcángel uriel y decreto para eliminar los tumores más consejo de tu ángel para hoy el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel uriel y te dice no debes obligarte a vivir situaciones que no te gusten ni tampoco permanecer al lado de personas que no son de tu agrado debes recordar que somos energía y por lo tanto habrá personas con diferentes grados de vibración cuando algo no te llena porque no lo sientes como positivo para ti no debes obligarte a aceptarlo simplemente habrás de respetarlo ten en cuenta que tu ser te hará sentir si estás con alguien que no te conviene y te dará señales claras y evidentes en tu cuerpo físico para que puedas interpretarlas según tu energía y tu vibración atraerás un tipo de energías afines a ti y a veces son energías en las que te movías bien en un pasado pero no en un presente ten en cuenta que vas cambiando tu vibración a diario y lo que ayer te pudo hacer sentir bien hoy puede hacerte sentir molesto al igual ocurre con todas las situaciones que te toca vivir todo aquello que hayas vivido y todo aquello que hayas pensado en algún momento de tu vida lo atraerás hacia ti por esa razón a veces se te presentan en tu vida situaciones que no esperabas pero que de alguna manera lo atraíste hacia ti ten siempre en orden tus pensamientos y alineados con tu ser y así evitarás tener que pasar por situaciones desagradables te envuelvo en mi luz de la precipitación quedando tu vida envuelta en la luz rubí del cristo nos vemos en el camino sólo ama consejo de tu ángel para hoy tu ángel te dice hoy 23 de mayo que tengas cuidado con aquellas personas que se enganchan en tu vida y de las que te cuesta trabajo poderte desvincular se presentan así sin más y de buenas a primeras son capaces sigilosamente de introducirse en tu vida sin darte apenas cuenta no todas las personas que entran últimamente en tu vida te conviene por eso has de estar muy atento a todas ellas no hagas nada que no te nazca de tu corazón ni actúes en contra de tu voluntad y si tienes que poner límites a alguien debes hacerlo con firmeza y rotundidad tu familia hoy estará de tu parte en todos los aspectos y debes aprovechar estas influencias para poner orden y disciplina en aquello que sea necesario hacerlo en la salud deberás prestar atención a tus ojos y tobillos pronóstico válido para todos los signos del zodíaco decreto para eliminar los tumores en este instante será arrancada de raíz toda planta en mi cuerpo que no haya sido sembrada por mi padre que está en el cielo tú no existes yo te quito todo el poder y te declaro mentira cualquier idea falsa se desvanece en este momento la luz de cristo se introduce en cada célula de mi cuerpo y se manifiesta la salud perfecta donde dios vive no puede existir una mentira en mí vive dios y sólo manifiesto la verdad luz y salud del padre gracias padre que siempre me oyes abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana